Hola colegas seguidores de mi canal, esta es la segunda parte al video que subí hace un rato donde estoy revisando porque la lavadora echa agua y casi al llegar al tope de lo que debería de echar agua la empieza a sacar para afuera, ya había yo revisado la computadora y como les dije yo no creía que fuera eso no creía que fuera el lag ni el water level verdad, entonces le cambié el rotor del plato porque lo vi le vi unas rebabas adentro verdad y este noto que el engrane no está al 100 y lo cambié nomás porque pues aquí tengo varios y no me cuesta nada y ya que estaba quitado dije se la voy a arreglar verdad que de una vez le quede este otro plato que está más entero verdad, pero está poquito mojado se me corre el agua, no me gusta que se le chorren las puntas porque lo hago un cochinero lo que les quiero mostrar es verdad de que si sospechaba yo de que estuvieran trozados los cables y como les digo parece ser que a mi camarada si le llegó a tirar el error pero todas las veces que yo lo he corrido aquí no me ha tirado, no ha tirado el error entonces quiero que miren verdad los tengo ahorita aquí verdad que al sensor del MEMS ya probé el cable rojo y enseguida me pasé al rosita verdad y el rosita ya mostró una falla entonces les voy a mostrar verdad yo la bajo precisamente para eso hice estos cables largos para tener el multímetro donde yo quiera verdad no tener que tenerlo como antes en una silla o algo para que ambas puntas estuvieran el multímetro a mitad del camino o algo así verdad hoy lo puedo tener aquí arriba donde yo quiera y como miran ahí marca más o menos la resistencia normal es preferible desconectarlo cuando menos de un lado verdad para que no interfiera del todo las medidas verdad pero aquí podemos ver de volada como como al moverle verdad la resistencia cambia verdad utilizo ese método o aquí verdad como vemos ahí me va a decir ya hay que moverlo despacito verdad para que si quieren puedes conectar el cable del MEMSensor pero yo estoy seguro que que este cable verdad le está afectado vemos que está aumentando bastante su resistencia y si le testereo va a salir más ¿me entienden? miren ya casi llega a los 1000 pero se sigue sigue habiendo verdad este falso contacto y esto es lo que lo que está causando que la computadora se equivoque verdad este vamos a terminar de revisar los demás cables y ahorita vemos verdad la 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 como se dice la conclusión a este a esta falla pues miren este ahí tengo el multímetro en la función de OMS pero también en HOLD máximo verdad lo que quiere decir que me va a avisar si si la resistencia aumenta le meneo a la tina y vemos que no pasa nada verdad o sea todos los demás cables estaban bien solamente el rosita por eso lo apunte allí es el único que que indicaba que se que se abre el contacto verdad vamos a desconectar ya terminamos con esto entonces yo de todas maneras corro un cable doble verdad tipo de ese bocina que es un poco más grueso que este no demasiado grueso pero es casi el doble de grueso que estos que trae entonces ya lo conecto y dejo ahí por si en la calada vuelve a fallar otro verdad ya tenemos ahí corrido uno de los cables para para emergencia déjenme parchar este cable obviamente es recomendable comprar el cableado pero si queremos este corroborar que es esto pues lo podemos parchar si se quieren verdad jugarla que que así quede eso ya depende de ustedes o del cliente cuánto quiera pagar verdad porque el cableado es caro no creo que valga menos de 100 dólares el juego de cableado nuevo original entonces pues ese es verdad por donde va el asunto déjenme parcharlo y ahorita continúo con el video ya para que la miren trabajando miren antes de continuar con el video con la finalización quiero agregar esto yo tengo mucho tiempo haciendo este tipo de parches y lo que opto yo por hacer es cortar del lado del sensor o sea si miran viene de acá la lavadora mira de allá de la computadora y yo corto por aquí en el en el lado del sensor porque hay facilidad aquí de pelar un poquito la cinta que tiene y hay el espacio para hacer la unión porque yo siempre dejo pegados los cables originales para que siga teniendo contacto con esta parte del del sensor pero también con la parte que va para arriba la computadora porque hay algunos modelos que tienen una unión en medio entonces no se puede anular el cable si yo le hago le hago unión aquí con los cables originales haga de cuenta que me le cuelgo verdad el cable me le cuelgo de ahí y arriba igual me da arriba le hago la unión igual para que quede por dentro todavía el cable original conectado el rosita va a quedar me da como si estuviera doble me da en caso de que el cable tenga alguna alguna conexión a una otra parte al sensor de temperatura o algo así porque puede ser el ground para la temperatura o para el presostato o algo así entonces es mejor que queden conectados porque ya lo he experimentado yo créanme es mejor que lo hagan que siga quedando el cable original también conectado entonces este casi siempre se puede hacer sin bajar el sensor verdad en ocasiones de repente se tiene que bajar porque que esté muy corto aquí el pedacito y haya que manipular pero así es la cosa verdad ahorita déjenme lo hago y ahorita van a ver que ya va a funcionar pues como verán verdad ahí ya está el parche que hice esto lo vamos a acomodar bien y este pues ya para terminar verdad mientras se llena de agua quiero mostrarles como verdad un que hasta para esto hay que tener gracia verdad como un conector de estos verdad se pone para que quede mejor para que no se suelte muy fácil yo creo que ya se habrán dado cuenta verdad que tienen por dentro como una división verdad o sea que es el tubo está así verdad en una unión así entonces en esa unión que tiene de metal esa rayita verdad es la que no se debe de apachurrar o sea se debe de apachurrar el lado contrario lo cual quiere decir que las pinzas verdad o sea ahí tengo la ahí tengo la rayita hacia abajo verdad las pinzas las tengo que agarrar así verdad y poner la curva allí donde verdad al contrario que que la rayita o sea esta esa curva que es la que la que va a apachurrar tiene que quedar verdad arriba y la y la y la 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 cortada que tiene el el conector verdad donde ese donde se une la lámina esa debe de quedar abajo verdad o sea al contrario en el lado opuesto una la 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 división que la que la que la joroba que va a apachurrar el conector de esa manera es como funcionan mejor verdad y este pues espero que todo esto les sirva verdad porque pues recuerden no no apachurrarlo demasiado fuerte cuando son cables así de delgaditos porque se pueden trozar rápido y abajo traten de encintar verdad donde va a quedar ya el el conector media vez que ya lo probaron ojo no lo encinten antes porque si les falla pues va a valer quesadilla van a tener que desarmarlo otra vez ay salud me estoy echando mi cafecito ya es tardecillo verdad empecé bien temprano pero estaba haciendo otra cosa estaba desarmando otra lavadora y este pues ya verdad esto ya debe de haber quedado o sea que esto va a poder aquí más o menos así verdad para terminar de probarla y si esto empieza a ser chacachaca señal que ya quedó verdad porque no pues un poquito antes de llegar a la mitad todavía le falta un poquito antes de llegar al final del agua era donde la empezaba a echar para afuera verdad y este pues ahorita ahorita vemos como como este concluyó este esta reparación debe ser un éxito más verdad entonces recuerden muy importante que dependiendo del cable que sea el que se trozo es la falla que va a mostrar verdad cuando es como ahorita que fue el rosita pero también tiene que ver que que estaba como trozado totalmente ok es por eso que que en la llenada lo tiraba este chistosamente no no lo tira desde un principio porque ese cable casi no estaba haciendo contacto verdad pero es por eso que también cuando me la trajo la primera vez si no lo no lo hacía entonces pues yo no les puedo decir a los a los colegas a los clientes hey tráiganmelas cuando ya falle verdad yo pues yo lo calo y si no le veo sabes que ve dale otra calada tú sigue sin fallar me entiendes como ahorita que ya lo estaba haciendo casi todo el tiempo imagino que su señora lo estuvo usando un par de días y fue cuando ya lo comenzó a hacer más seguido que es bien normal que lo empiece a hacer cada vez más seguido porque obviamente los cables se van trozando entonces truchas con eso cuando es el cable anaranjado es bien probable que tire un error verdad en este no lo mostraba a mi no me tocó ver el número nunca me tocó verlo simplemente casi cuando estaba terminando de echar agua la sacaba otra vez verdad entonces esperemos ahorita que ya no lo haga pero si lo hizo varias veces como unas cuatro veces verdad pero este porque pues estábamos checando otras cosas pero ya debe de haber quedado entonces esperemos porque obviamente si era una falla lo del motor era esta esas rebabas que tenía pero no sé yo creo que no lo habían apretado bien alguien que le había metido mano o algo pero si le habían metido mano abajo porque la la rondana ven que tiene una tuerca de presión la rondana que lo oprime estaba demasiado desgastada china en la torre no me había fijado que se le va acabando la pila al teléfono y hoy ya dice que está muy baja la pila para usar el flash pues bueno en cualquier manera verdad esto debe de haber quedado y este ojalá y no se termine la pila si termina ya me voy despidiendo verdad porque se me dice que ni siquiera o sea se bajó la luz se bajó la luz entonces quiere decir que está bien bien bajita este le falta bien poquito para que empiece a lavar con eso me despido muchachos que Dios los bendiga si tienen alguna pregunta ahí la dejan en la cajita de comentarios este y pues saludos a todos verdad si no he parado no he parado Me van a creer que me estoy queriendo acordar De que son cuatro tornillos Que tengo aquí en el suelo Extraño A lo mejor me los traje de la lavadora Que estoy desarmando Bueno, de todas maneras ahorita le doy una revisada Es que no Este camarada Es el único que Y no me molesta De hecho pues para mi creo que hasta es mejor Que la traiga así desarmada Nada más en la noche le pongo una lona Si no la atiendo luego Pero es el único que ya me la trae Sin la tapadera de aquí Sin la tapadera de atrás Pero así está bien Yo no tengo que estarla desarmando Está jalando, ya se la llevo Y él la termina de armar Ahí en su taller ¿Verdad? Creo que ya debería Aunque todavía sigue echando agua Ya paró Ahí está, ya paró Vamos a ver Como les digo nunca paraba y lavaba Óigala Ahí está tallando ya Y pues no lo hacía No lo hacía ¿Verdad? O sea después de que ya me la trajo Todas las veces tiraba el agua Luego cuatro veces me la tiró Entonces pues definitivamente ¿Verdad? Ya dimos con la falla O sea debe ser Si el cable estaba trozado Y si ahorita ya no tiró el agua Es en un 95% seguro Que esto ya quedó Nos vemos muchachos Bye Bye